La cápsula de la Palabra del Señor en este servicio de ayuno y para ello vamos a leer el Evangelio de Juan en su capítulo 6 versículo 40 acerca de la voluntad de Dios Dice la Palabra del Señor honrando la presencia del Todopoderoso Padre Hijo y su Santo Espíritu y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero versículo 39 suba su mirada por favor o escuche lo que la Palabra del Señor dice y esta es la voluntad del Padre, diga conmigo voluntad del Padre de que el que me envió que todo lo que me diere no lo pierda diga conmigo no lo pierda sino que le resucite en el día postrero podemos ver a la luz de la Palabra de que Dios Padre le ha permitido a la Iglesia hacer la voluntad de Él y cómo vamos a hacer la voluntad de Dios, Iglesia amada del Señor vamos a hacer la voluntad de Dios obedeciendo a su voz Romanos 12, 1 dice y esta es la voluntad de Dios, perfecta y agradable cómo es la voluntad de Dios, diga conmigo, perfecta y agradable usted que me está viendo ahí a través del grupo Meclacán diga conmigo, la voluntad de Dios es perfecta y agradable quiere decir, mi amada hermana y hermano que me está viendo en esta hora de la mañana de que cuando nosotros hacemos la voluntad